En el siguiente video explico paso a paso como implementar el circuito sumador con un decodificador de BCD a 7 segmentos y algunos tips que pueden tomar en cuenta al momento de la implementación en un simulador, en este caso voy a utilizar el constructor virtual simulador de circuitos digitales entonces el primer paso que recomiendo es iniciar de aquí arriba hacia abajo en esta dirección y luego vamos a avanzar de izquierda a derecha, esa sería la guía que nos vamos a tomar otra recomendación que puedo hacer es de que vayan marcando cada una de las conexiones para que sepan a donde se encuentran entonces es importante en esta parte también tener a la mano la hoja técnica de los circuitos integrados a utilizar hay que conseguir la hoja técnica del 74LS83 y el 74LS47 entonces lo primero que vamos a utilizar aquí en el constructor es insertar la protoboard, la breadboard luego el display de 7 segmentos, los circuitos integrados, los interruptores para poder activar y así vamos a ir observando los cambios, insertamos la protoboard, esta en la parte de tableros, clic izquierdo y en esta parte del recuadro este de color gris lo podemos ubicar acá para poder acomodarlo de una mejor manera bueno vamos entonces ahora la parte de los leds, vamos a colocar aquí un led extra en carryout siempre en la parte gris, buscamos ahora los interruptores y por último insertamos la parte del display de 7 segmentos este es un juego de 4 display de 7 segmentos pero únicamente vamos a utilizar uno de ellos los circuitos integrados, insertamos ahora los circuitos integrados en la parte combinacional este es el sumador 7483 tenemos que insertarlo en el medio de esta parte de la bread intentamos colocarlo en este lado y no nos deja, es importante que lo dejemos siempre al centro ahora buscamos el decodificador de BCDA en 7 segmentos como recomendación, primer paso energizar todos los circuitos integrados entonces vamos a buscar las hojas de datos del 74LS83 y el 74LS47 y los pines de BCC y tierra aquí tenemos la hoja de datos del 74LS47 y el PIN16 es BCC y el PIN8 es GND esas son las dos conexiones que vamos a hacer en este momento para hacer la conexión clic izquierdo sobre la parte de la barra de GND luego soltamos en el punto donde queremos hacer la conexión en la breadboard y listo ahora que ya tenemos la parte de la breadboard en la parte superior energizada también podemos compartir esta parte de la energía con la parte inferior de la breadboard para que sea más organizado al momento de implementar también las conexiones las puedo cambiar de color voy a utilizar color rojo para los positivos y negro para el negativo así que ya coloque aquí el color rojo para BCC busco el integrado en el 74LS47 en el 7447 es el PIN16 BCC listo y luego el GND cambio de color y mucho GND y debajo listo ahora busco el el BCC y el Tierra del 74LS83 en la hoja de datos y según la hoja de datos el PIN de GND es el 12 y el BCC es el PIN número 5 entonces cuento los pines aquí abajo es el 8 el siguiente es el 9 10, 11, 12 el PIN12 es el Tierra conecto ahora GND perdón el Tierra lo acabo de conectar ahora conecto al BCC que sería PIN5 1, 2, 3, 4, 5 hemos conectado los circuitos integrados lo que debemos de continuar conectando son los módulos que estamos utilizando los interruptores los otros módulos de alimentación por ejemplo aquí tenemos que conectar a BCC también el display de ciertos segmentos aquí abajo tengo que conectar a Tierra este LED ya tiene aquí incorporado en el módulo la resistencia hay una sola resistencia recordando que al momento de implementar es necesario calcular la corriente y la tensión que va a estar pasando a través del circuito para poder utilizar una resistencia única así que debemos calcular la potencia entonces esto lo voy a conectar aquí a Tierra este módulo ya está solo me falta conectar a Tierra este otro módulo de interruptores ahora si ya tengo energizado y puedo iniciar a hacer las conexiones del circuito que tengo acá en la parte izquierda en el esquemático que tenemos aquí en la parte izquierda nos damos cuenta que cada entrada desde la A4 hasta la B1 tiene únicamente la letra que trae por defecto según el programa entonces mi recomendación es que coloquen cada uno de los pines que corresponde así que vamos a hacer uso de la hoja de datos el datasheet del 74LS83 vamos a colocar los pines de entrada, salida y también del otro circuito integrado del 74LS47 para que nos permita hacer una conexión más fácil y podamos desarrollar de una manera más ordenada el circuito en este paso lo que he hecho fue tomar la información de la hoja de datos del 74LS83 y colocando cada uno de los pines que corresponde a las estradas y salidas también coloque por aquí el VCC y el pin de tierra de igual manera hacemos con el 74LS47 colocamos los números de pines he colocado también aquí un color diferente para poder diferenciar una forma más fácil en el momento del armado en la redwood ahora sí que tenemos todos los pines identificados vamos a proceder armado de arriba hacia abajo de izquierda a derecha entonces voy a iniciar con esta conexión la conexión del dato a 4 entonces iré marcando también para recordar qué es lo que he realizado y pues ir haciendo un armado más ordenado vamos a ver un esfuerzo que se ha con esta conexión y que se ha listo, aquí ya tengo conectado este va a ser a 4, a 3, a 2, a 1 en ese orden ya hice esta conexión ahora lo que tengo que ir haciendo es marcando para recordarme que ya hice esa conexión la siguiente es conectar el pin número 3 con el dato a 3 listo, también marco la conexión aquí en el esquemático lo siguiente sería conectar el pin 8 que viene el dato de A2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahora ya tengo A4, A3 y A2 conectados faltaría 1 A1 es pin 10 entonces aquí el 8, el 9 y el 10 aquí lo puedo conectar ya tengo de A1 a A4 conectados el siguiente paso sería conectar como estoy de arriba hacia abajo tendría que conectar B4 B4 con pin 16 recordando que los pines que están a la izquierda van a ser los más significativos quiere decir que en este orden de los siguientes 4 tendrá que ser este interruptor el B4 voy a cambiar de color para también ir haciendo diferencias y recordando al momento de simular entonces este A4, B4 lo voy a conectar con el pin 16 aquí estaría conectado tengo que ir marcando también aquí en el esquemático que ya hice la conexión el siguiente tendría que ser B3 sería pin 4 B3, pin 4 el siguiente panitar es el pin número 7 pin 7, pin 7, B2 lo voy a este lado y por último tengo que conectar el pin 11 que serían los datos de las entradas correspondiente al dato B1 pin 8, pin 9, 10, 11 este pin 11 lo conecto listo ya tengo aquí conectados los datos de entrada de A y B lo marco en el esquemático y ahora sí puedo continuar si se fijan el siguiente pin en el orden tendría que ser el pin 13 conectado a tierra el acarreo de entrada CIN cambio de color y pongo en oscuro 13 9, 10, 11, 12, 13 tengo que conectarlo a tierra ahora tendría que conectar el S4 la suma del S4 o sea el pin 15 del 74 LS 83 con el pin 6 del 74 LS 47 entonces estas conexiones lo voy a hacer con otro color el pin 15 del 74 LS 83 voy a hacer esta otra conexión y aquí lo conecto el pin 6 del 74 47 contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lo tengo y recordando que debemos ir marcando cada una de las conexiones realizadas bien el siguiente sería conectar el pin 2 del 74 LS 83 con el pin 2 del 74 LS 47 ya lo tengo realizado hay que marcar siguiente sería el pin 6 del 74 LS 83 con el pin 1 aquí lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el pin número 1 si nosotros nos equivocamos en alguna conexión nos ubicamos sobre el cable que hemos colocado y le damos clic derecho el siguiente pin que hay que conectar es el pin 9 del 74 LS 83 con el pin número 7 del 47 pin 9 y pin número 7 del 83 aquí abajo el pin 8 arriba el pin 9 de este pin 9 sacamos una conexión acá aquí este otro extremo y de este punto que es el pin 9 del 83 lo conectamos al pin número 7 3, 4, 5, 6, 6, 7 y marcamos y la siguiente conexión sería del pin 14 del 74 del 74 83 al arreglo de la resistencia en el LED 16, 15, 14 le damos a este extremo, después una continuidad vertical en la breadboard vamos al otro extremo y de aquí lo llevo al pin del LED marcamos la conexión y ha sido realizado y nos quedaría entonces conectar del otro integrado, el 74LS47, tenemos que conectar en el orden que sigue el pin 3 y el pin 5, ambos los podemos conectar y mandarlos a un pin de VCC cambiaré de color en el otro integrado para identificar también esas líneas pin 5 y pin 3 los unidos, ahora que ya están unidos, esto lo voy a mandar a VCC, sería el pin de arriba procedo a marcar la conexión y ahora solo tendríamos que ir conectando en el orden que seguimos de arriba hacia abajo tenemos que conectar el pin 14 del 74LS47 con el segmento G del display entonces contamos del 1 al 8, este sería el pin 9, 10, 11, 12, 13, 14 el pin 14 lo vamos a conectar al segmento G el siguiente sería el pin 15, el pin 15 al segmento F del display luego tenemos que conectar el pin número 9, pero antes hay que recordar que debemos embarcando la siguiente conexión del pin 9 al segmento E a continuación el pin 10 tenemos que conectarlo al segmento D si tenemos dificultad para poder hacer la conexión del pin, lo que podemos ir haciendo también es moviendo estos cables pin izquierdo manteniendo presionado de modo que podamos acceder a los pines del del abrebo en este caso ha quedado oculto aquí el pin 10 entonces podemos moverlo y el 10 ahora lo vamos a conectar al segmento D entonces pin 9 y el 10 entonces pin 9 y el 10 arrancamos y continuamos con el pin 11, pin 11 va conectado al segmento C 9, 10, 11, entonces el 11 lo conectamos al segmento C ahora conectamos el pin número 12 al segmento D 9, 10, 11, 12 12 al segmento D y por último nos quedaría la conexión del pin número 13 con el segmento A listo ahora lo último es probar la implementación realizar la simulación así que vamos a encender el módulo y aquí aparece la suma del dato A con el dato B en esta posición de abajo todo es en 0 y recordando el que está aquí a la izquierda es A4, A3, A2, A1 y el otro sería B4, B3, B2 y B1 entonces vamos a hacer la prueba primero vamos a colocar 1 en A así que siendo este menos significativo el que está más a la derecha ahí tenemos 1 si yo sumo 1 más 1 dato A y dato B 1 y 1 tendría que dar 2 ahí está comprobado si en el dato B nosotros colocamos 3, 3 y 1 tiene que subir a 4 el dato ahí está entonces aquí tenemos el equivalente del número decimal el decimal te diría 3 y aquí en binario sería 0011 entonces si aquí colocamos también 3, 3 y 3 tenemos que tener el resultado de 6 y ahí está efectivamente entonces llevamos a 0 y ahora vamos a sumar 2 y 2 sería este 2 y este 2, 4 podemos también sumar 4 y 2, son 6 o 4 y 3, que es cierto bueno entonces el LED que está aquí abajo es para comprobar algunos números, cifras que están fuera del rango del código BCD así que si yo coloco todos estos datos en alto que tendríamos un número 15 si al tener un número 15 aquí y en el otro también estoy teniendo 15 observen acá el LED se activa y así damos por finalizado la implementación y simulación del circuito y te cerrarme another por fin y así entonces lo vamos a jugar este union